Comienzo por dar un especial saludo a los asistentes a este inédito congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Gracias al gran esfuerzo del doctor Jairo Parra y de todos sus colaboradores. A pesar de estos tiempos de pandemia, de restricciones, de tantas limitaciones, estamos nuevamente con ustedes en esta jornada del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que anualmente nos permite reunirnos a compartir ideas académicas, conceptos intelectuales, a disentir de la mejor manera y con la mayor cordialidad, con el fin de rescatar las mejores ideas y hacer aportes en la construcción del derecho en el país. En esta oportunidad me ha correspondido hablar de las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y su incidencia en la actividad contractual del Estado. Hablar del tema supone recordar que las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es la encargada de controlar la actividad de la administración, es un tema que ha tenido una evolución importante en las últimas dos décadas. Hasta el año 98, cuando se expide la ley 472, ese control de la actividad judicial del Estado, a través de diferentes mecanismos de control y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tenía única y exclusivamente una medida cautelar en conformidad con la cual era posible suspender los efectos de los actos administrativos siempre que estos fueran abiertamente ilegales, había dicho la jurisprudencia siempre que existiera una ostensible violación de las normas superiores invocadas como vulneradas. Se pensaba en aquellas épocas bajo el principio del respeto a la separación de poderes y del principio de legalidad por cuya virtud los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados, que lograr una suspensión provisional delante de un juez era realmente casi que una hazaña, es decir, no era de común ocurrencia que los jueces estuvieran suspendiendo los actos administrativos. Esa situación de total respeto a las decisiones de la administración casi que reverencia al principio de separación de poderes se conservó hasta el año 98 cuando se expide la ley 472 del 98 para regular el procedimiento de las acciones populares a través de las cuales se busca la protección de derechos e intereses colectivos. Al regular esas acciones el legislador estableció un procedimiento único para cuando se presentan conductas que atentan o que vulneran derechos o intereses colectivos y cuando me refiero a un procedimiento único me refiero a un procedimiento que se desarrolla con independencia de que la conducta vulnerante provenga de un particular o provenga de una autoridad pública. Ese procedimiento que se reguló además vino acompañado de unas medidas cautelares, unas medidas cautelares reguladas con muy pocos requisitos, con pocas exigencias, en tanto prosperan única y exclusivamente bajo el supuesto de que existe una amenaza o vulneración a un derecho o interés colectivo. Ese supuesto en no pocas oportunidades es asumido por el juez, única y exclusivamente con la manifestación que el demandante haga de tal situación y con pruebas sumarias, esto es, no controvertidas por la parte accionada. Olvidó el legislador de la ley 472 que cuando la conducta vulnerante proviene de una autoridad pública, proviene de una autoridad administrativa, estamos hablando de una conducta vulnerante que se traduce en una actividad administrativa, en el ejercicio de función administrativa y en no pocas oportunidades que esa conducta puede estar relacionada con la actividad contractual del Estado. Actividad que por disposición legal desde la ley 80 tiene como finalidad previamente establecida allí la satisfacción del interés general de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. Luego, cuando la conducta vulnerante, la que se señala como vulnerante, corresponde a la actividad contractual del Estado, pues su suspensión a través de una medida cautelar bien puede dar lugar a consecuencias de gran importancia, a consecuencias costosas para la correcta administración del Estado y para el cumplimiento de los fines del Estado. Por esa razón, era necesario que se acompasara, era necesario que hubiera una regulación que tuviera en cuenta que cuando la actividad que amenaza o vulnera un derecho o interés colectivo proviene de una entidad pública, de una autoridad estatal, pues los parámetros que debieran ser observados para efecto de la procedencia de las medidas cautelares deberían ser diferentes. Ello dio lugar a que la expedición del nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo se estableciera una regulación completa para las medidas cautelares a ser despachadas por parte de esta jurisdicción, ya que el legislador de manera expresa señalara, luego autorizado, avalado por la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de la norma, que el legislador dijera de manera expresa que esa regulación existente en la ley 1437 era aplicable en todos los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluido las acciones populares. Y es que cabe recordar que expresamente en el artículo noveno de la ley 472 se estableció como una de las conductas de las cuales puede provenir la vulneración a derechos e intereses colectivos, precisamente la actividad contractual del Estado. Es por ello que la ley 1437 buscó que las medidas cautelares y los requisitos que habían sido establecidos en la ley 472 de 1998 para su procedencia fueran diferentes cuando se tratara de las acciones populares que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto es, aquellas que provienen de una actuación de una autoridad pública. Es por ello que, a pesar de que la ley 472 permitió que las medidas cautelares procedan de oficio o a petición de parte desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, que son amplias e innominadas, que consisten en órdenes de acción o en órdenes de abstención, y además le exhibió taxativamente las causales para su oposición, limitándolas a evitar mayores perjuicios al derecho colectivo o a evitarle al demandado unos perjuicios de tal magnitud que le hicieran imposible cumplir con esa medida, pues la ley 1437 fue mucho más allá y estableció unos requisitos en los que tienen en cuenta que una de las partes dentro de ese proceso es una entidad estatal que una de las partes es el estado, luego siendo una de las partes del estado y siendo la conducta presuntamente vulnerante, una que corresponde al ejercicio de función administrativa, entonces los requisitos que estableció fueron diferentes. En esta oportunidad el legislador se ocupó de determinar que esas medidas cautelares deben ser decretadas a petición de parte, la Corte Constitucional agregó que tratándose de acciones populares también pueden ser oficiosas, dijo la ley 1437 que pueden ser pedidas en cualquier estado del proceso, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que no con la sentencia, pues porque eso es contradictorio con la naturaleza y el fin, que busca la medida cautelar, que no es otro que proteger el contenido de la sentencia, luego mal pueden estar siendo proferidas en sentencias de primera instancia. Las estableció como preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y las dividió en dos categorías según los requisitos a cumplir para efectos de poder ser decretadas. Así, las estableció, unos requisitos los estableció, los determinó para la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos y otros para cualquiera otra orden, porque también en el CEPACA, en la ley 1437, estas medidas son innominadas y son muy amplias. Cuando se trata de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, mantuvo los requisitos que venían de atrás, esto es la flagrante violación a las normas invocadas como infringidas, la demostración del perjuicio causado cuando ello sea necesario, pero en todo caso la norma mantuvo esos requisitos, aunque con alguna flexibilidad en el tema de su demostración. En cambio, tratándose de otras medidas, esto es, diferentes a la suspensión provisional, como órdenes de abstención o omisión, entonces el legislador estableció los requisitos que internacionalmente se han reconocido por la doctrina como propios de las medidas cautelares. En otras palabras, la demanda debe estar razonadamente fundada en derecho, el Consejo de Estado ha equiparado este requisito al FOMUS BONIURIS, igualmente se necesita que el demandante demuestre la titularidad del derecho, valga señalar que tratándose de acciones populares, como la legitimación es universal y la titularidad de los derechos colectivos es de todos, pues no habrá que entrar a demostrar la misma. Igualmente estableció, precisamente por la naturaleza de la actividad que puede ser afectada con la medida cautelar, la necesidad de que el demandante aporte la prueba de que resulta más gravoso para el interés general conceder la medida cautelar que no concederla, es decir, debe haber un ejercicio de razonabilidad, de ponderación en la cual el juez tenga los elementos suficientes para poder llegar a la conclusión de que pudiera ser más gravoso para el interés general no conceder la medida que concederla, ello en atención a la naturaleza de la actuación que puede resultar suspendida por cuenta de una decisión de medida cautelar. Asimismo, es necesario que el juez cuente con los elementos suficientes que le deben haber sido aportados por el actor para llegar a la conclusión de que de no otorgar la medida cautelar o bien se va a causar un perjuicio irremediable o bien los efectos de la sentencia van a ser mugatorios. A pesar de que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme, pacífica, en el sentido de admitir que cuando se van a decretar medidas cautelares en una acción popular deben conjugarse los requisitos de la ley 472 revisados según el contenido de aquellos establecidos en la ley 1437, es decir, que tratándose de suspender una actividad de la administración. El juez tiene que hacer la revisión de todos los requisitos que les acabo de mencionar. Lo siento es que uno encuentra providencias inclusive del Consejo de Estado que después de hacer todo el análisis teórico sobre esas exigencias llega al caso concreto y despacha como demostrados los requisitos a pesar de no hacer un análisis de todos y cada uno de ellos. Y ello solamente conduce a la paralización de la actividad de la administración a través de decisiones que ignoran por completo el cumplimiento de los requisitos de proporcionalidad y racionalidad, la necesidad de la medida para la protección y eficacia de la sentencia y entonces todas las medidas cautelares se han convertido en satisfactivas, anticipativas. Esto es, de una vez en la medida cautelar se va despachando a aquello que se permite de la sentencia y además ha habido un abandono de los requisitos para la suspensión de los efectos de los actos administrativos. Así hemos constatado que, por ejemplo, tratándose de procesos de selección de contratista que están amparados en un acto administrativo que abre el proceso licitatorio en un pliego de condiciones que es un acto administrativo de carácter general y que está en firme que da lugar al trámite de todo el procedimiento, lo que se encuentra es que el juez ordena que se suspenda el procedimiento sin el menor análisis sobre la legalidad del pliego de condiciones, sino única y exclusivamente basado casi que en su intuición y en la creencia de que conoce los requisitos técnicos para la planeación del contrato y en la conclusión a vinitio en el sentido de que dentro del procedimiento de formación del contrato la administración no observó absolutamente todas las reglas y eso ha traído consecuencias gravísimas. Paralización de obras que cuestan billones de pesos, causación de perjuicios materiales al Estado porque se ha invertido en compra de predios, en estudios, en muchas actuaciones preliminares que se ven abortadas por cuenta de la decisión del juez, en la mayoría de los casos con desconocimiento total de los factores técnicos y sólo prevalido de las afirmaciones del demandante en el sentido de que la planeación del contrato está errada y por tanto debe suspenderse el proceso de selección del contratista y en muchas ocasiones incluso los procesos de ejecución de los contratos. Este desorden que se viene presentando en relación con ese control tan denso que están ejerciendo los jueces en relación con la actuación contractual del Estado amerita su revisión a través de la reforma a la justicia, amerita que se dé un vuelco en los requisitos y en las exigencias pero sobre todo en la responsabilidad que atañe frente a las decisiones que se adopten y los daños que se pueden causar al Estado y a los particulares con ocasión de la aplicación de estas medidas. Daños que se exacerban, se acentúan por cuenta del recurso que procede en contra de las mismas que es el recurso de apelación pero en el efecto devolutivo y pasan años antes de que finalmente sea resuelto el recurso y entonces cese el perjuicio causal. Les agradezco mucho.